¿Cómo nació el Día Internacional del Trabajo? El Día Internacional del Trabajo se originó en el siglo XIX cuando los trabajadores de Estados Unidos y otros países lucharon por sus derechos laborales. El 1 de mayo de 1886 se inició una huelga general en Chicago para exigir la jornada laboral de 8 horas. La represión policial y los enfrentamientos violentos causaron varias muertes y heridos. Desde entonces, el 1 de mayo se conmemora como el Día de los Trabajadores en todo el mundo.